Con nosotros el escultor Juan Pepistilli, un gusto charlar con él, uno le escucha y quiere preguntar cosas, por algo es profesor. Dejaba picando lo anterior, ¿cómo se hace? Tenés primero un boceto, ¿no? Sí. Una obra primera. ¿Después experimentás también en el espacio? Sí, también. O llamás directamente a la obra. A mí me sirve mucho mi proceso dibujar. De hecho, yo le doy mucha énfasis al dibujo y me gustaría muchísimo que se vean más mi dibujo también porque es parte de ese proceso. Cuando yo resuelvo en el dibujo, es mucho más fácil materializar en el espacio en el metal. Entiendo. Pero muchas veces hay obras que uno va variando a medida que va construyendo o que cuando estás haciendo, se te ocurre otra cosa. Pero por eso es bueno a veces dejarle reposar a la obra, darle una distancia, poder mirarle. Inclusive hay obras que a veces uno deja para después y que salen después de un tiempo. Claro. Pero están también las otras que son por encargo, ¿no? Claro. De hecho, cuando me preguntaste eso, cómo hace un escultor para vivir, por suerte se está dando mucho más que la gente quiere regalar algo para un casamiento, para un evento. Te viene y te encarga algo específico o te sugiere una idea y vos vas desarrollando. Hago mucho también obra de carácter religioso, o sea, el Espíritu Santo, los Cristos. Claro. Siempre algo que tengo permanentemente hecho y que ya tiene su público. Y los premios que hago para distintas entidades son muy buenos porque son trabajos de carácter anual. Entonces es como que uno tiene ya la certeza que eso se va a desarrollar. Pero también uno va creando esa imagen según el concepto que te transmite la persona o la empresa que va a hacer el evento. Claro, claro. Sí, qué interesante. De aquel joven medio hippie que hacía collares, pulseras y aros. Contame un poquito de esa parte porque es fabuloso. Bueno, en el mundo hay industrias que se han creado en base a artesanía, pero ¿cómo era eso? Y la verdad que es muy lindo. Conocí muchísimo, mucha gente. Y juntaba mi plata previamente para los viajes en feria en la Facultad de Arquitectura, pero donde me inicié en la feria fue en el patio de Beatriz Holden, que ella hacía, que es artista, ¿verdad? La mamá de Vicky. La mamá de Vicky. Sí. Y bueno, ellos hacían una feria que era fantástica, que lastimosamente no se hace más. Cierto. Pero que eran unas ferias navideñas que ahí yo empecé a hacer aros pintados, hacía chapitas de acero que pintaba y que con el tiempo me enteré que eran efímeras porque se iban a la playa o algo y con la sal del mar salía. Pero eso ya era una acción artística. Claro. Pero hacía aros de los clics. Como yo no tenía materiales acá, no era fácil acceso al material. Sí. De los clics que son para papel, para la oficina. Sí, sí. Yo veía que no se oxidaba tanto, entonces mis primeros aros son de clics, de distintos colores y de metal. Claro. Después conseguí también en Solva, de una familia amiga que siempre me proveyó materiales, bronce, acero. Qué más había que tener un pistiche colgado en la oreja, por ejemplo, ¿no? Pero, y cuando ibas a Brasil, por ejemplo, ¿en la playa venías? En la playa, pero me pasaba algo también. Yo era como un hippie medio acomodadito, vamos a decir, porque viajaba con mis compañeros o compañeros, grupo de la facultad, vendía y de acuerdo a lo que vendía me quedaba más tiempo. Claro. Y a veces vendía, 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 vendía y me quedaba hasta dos meses y medio. Qué genial. O sea, y recorrí bastante todo Brasil y Uruguay. Claro. Evidentemente que lo tuyo siempre fue, digamos, una especie de búsqueda artística y siempre estoy muy claro que ibas a vivir de esto o en un momento dijiste, no, dejo todo y voy a ser, qué sé yo, empleado público, voy a ser oficinista, voy a ser abogado, no sé, nunca se te pasó por la cabeza. Bueno, te comento. Pero siempre me busqué la manera de tener mi plata. Claro. O sea, desde chico, tía Malena, que es la vecina enfrente, que es como una pariente más porque crecimos todos, todos sus hijos e hijas, nos tratamos como parientes, ¿verdad? Y tío Leo, por decirte, desde lavar su alfombra hasta pulir el bronce, hasta hacerle gancho para la plantera, siempre como que tuve esas ganas de generar actividades para poder tener mi platita, aparte de lo que me dé mi papá o mi mamá. Para autosustentarte, digamos. Sí, con un vecino que se le, yo le sigo diciendo leca, hacíamos pandorga, por ejemplo, y vendíamos. Qué genial eso. Pero la parte de los aros se dio de una manera para participar en la feria y lo que sí agradezco es que cuando empecé a dedicarme completamente al arte, siempre tenía como presente que iba a poder igual tener algo para desarrollar. Si es que no me va bien con el arte, voy a seguir haciendo los aros. Ahora hago los aros y los collares ya como diseño y ya tiene otro costo. Claro. Pero me abrió muchísimo la cabeza el hecho de trabajar con el metal al instante y de una sola línea y estar ahí conversando con la gente y el público femenino es un público muy exigente. Sí, él sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere y lo que aprendí, pero esto es más en la facultad. Que ponele que no, van a decir que no tienen plata para comprar su almuerzo, pero sí tienen para comprar un aros. Sí, cierto. Entonces, como que se iba dando ahí en la facultad también. Claro. Que la gente me compraba. También mi ex señora, verdad, me ayudó muchísimo siempre porque siempre me estimularon. Claro. Y toda su familia. Eso, porque tuviste bien claro de que no iba a ser fácil, pero te hiciste del oficio, digamos. Y me llama mucho la atención lo siguiente, Juanpi. Siempre fue trabajo manual, trabajo físico. Yo veo ahora tus manos y hay que cuidar esas manos porque ahí está tu negocio. Claro, que hablas ya con ayudantes y todo. Pero siempre, finalmente, el escultor trabaja con las manos. Sí, con las manos y es como que yo necesito materializar lo que pienso. Ok. Muchas veces yo no sabía cómo responder cuando me decían si soy artista. Ajá. Y de que se volvió una necesidad transmitir lo que hago y materializar. Y ver que ya no es más que hago como un pasatiempo. Ahí me di cuenta. Claro. Y claro, la exposición y todo lo que va pasando, pero siempre busqué la manera de expresar a través de las manos. Y siempre ese rirón de mí también. O sea, yo, por ejemplo, jamás quiero ser arquero cuando juego fútbol por el tema de las manos. Claro, claro. Y, por ejemplo, por decirte en la playa que le dan de comer al lobo marino. Nunca. Ese bicho le pesa no sé cuántas toneladas. ¿Para qué me va a regar? Claro. No, nada. El perro mismo también, cuidadito nomás con los perros. Pero qué curioso, ¿no? Porque vos también venís con el precedente de la vara puesta por tu viejo. Entonces también, porque dijiste lo más recién, no me asumí como artista muy rápido. Me imagino que no habrá sido fácil para vos tener esa referencia ahí arriba y también tener el mismo apellido. Y bueno, abrirte camino en ese oficio, ¿no? Comparaciones siempre van a haber, por ejemplo. ¿Cómo resolviste eso en su momento? Vos sabés que se dan distintas situaciones y yo creo que como nos daban tanta libertad en todo sentido, nunca sentí un peso como algo así puntual. Pero sí me estimulaba mucho que mi papá siempre fue mi ídolo. Entonces, tratar de buscar mi estilo fue siempre una lucha constante. No copiarle. No copiarle. Ahora utilizo mucho más libres de distintos elementos, tanto de él como de repente, qué sé yo, me gusta algo de Beckerman. Ya no tengo más como esa cuestión de... Tengo que hacer otra cosa. Sí, pero sé que estoy dejando mi impronta, ahora estoy exponiendo en bien más arte, una posición metamorfosis. Y ahí, por ejemplo, me manejé con muchísima libertad, con distintos tipos de texturas y formas que nos llegan a una figuración. Es como que me sirvió muchísimo trabajar con él, pero siempre, como te digo, me dio tanta libertad, pero al mismo tiempo podía verle cuando trabajaba que muchas de las cosas me salen naturalmente y que me incentiven siempre a hacer lo que uno quiere. Eso te hace que no tengas esa mochila tan pesada porque es como que lo haces y siempre estábamos con ese estímulo de dale, haz lo que querés, mira, pero siempre eran sugerencias, por ejemplo, lo que él me hacía. No me decía, por ejemplo, está mal, pero viste como eso que te conté. Después de cuatro años que estaba haciendo cultura, él recién me dijo que estaba haciendo cultura. O sea, tipo... Claro, así son. Así son. Josefina Plá, una vez yo le llevé todo lo que escribí en mi vida y me dijo, tira todo y deja a estos dos, me dijo. Y yo en ese momento quería llorar, pero después dije, qué suerte que tiré el resto, porque era bastante malo. Bueno, tengo que hacer una pausa. Qué gusto hablar con Jampi porque hacemos un recorrido también por esa historia familiar tan rica. y por lo que es la cocina, el taller de un artista que tiene que producir casi cotidianamente. A la vuelta estamos con más de esta historia de vida de Juan Pistilli, invitado especial hoy, conversando en la noche. Juan Pistilli, nuestro invitado hoy, él es el autor de ese monumento al ARPA que tanto ha dado que hablar ahí en nuestra costanera y que para muchos hace justicia a la música, a los artistas, a los cultores, al músico anónimo que hoy con su ARPA vaya a trabajar a una serenata, aquel que se consagró mundialmente, a todos ellos, ¿no? En general, a la guarania también, a la música paraguaya. O sea, a veces uno, me imagino, Juan Pico, cuando hace una obra no sabe que va a trascender mucho más de lo que inclusive uno planeó, ¿no? Como en el caso de esta ARPA, ¿no? Sí, y la verdad que es una grata sorpresa porque trabajamos muchísimo la entrega de todo el equipo de trabajo para poder materializar esa obra, más de 50 personas trabajaron. Trabajamos con el ingeniero Barín, con el chico Barín, en metales procesados y en gual metalúrgica. O sea, también fue una experiencia muy linda por todo lo que tiene que ver con la industria nacional. Claro. Y lo que eso conlleva, eso es el número de gente que trabajó. Sí. Más la gestión, todo Angie Duarte y toda la gente de la Muni. Bueno, Angie también tiene una raíz musical que le hizo valorar más esto, ¿no? Eso siempre cambia. Hay gente que se va solamente para hacerse unas ciertas poses de ciertos ángulos. ¿En qué lugar está el sol con respecto al ARPA? Hay toda ya una tradición, ¿no? O sea, que en serio, repito mucho lo impresionante porque cómo me mandan a traer las redes, las fotos y lo que van logrando y lo que van viendo, las imágenes con los drones. O sea, y lo que ve la gente de la obra, para mí uno de los logros más grandes de este monumento es que más allá que la gente vea el ARPA o el pájaro campana, hay gente que ve una bailarina, hay gente que ve una maternidad, se nos permitió hacer una obra que nos llega a ser del todo figurativa y que queda abierta para que la gente interprete al ver la obra, pero siempre estamos hablando de la música paraguaya. Y eso es para mí el logro más grande y que se le estimule a toda la gente a empezar a poder mirar y expresar lo que siente cuando ve una obra de arte, que es una filosofía de vida también mía, que yo quiero que el arte llegue a la gente y el arte llegue a la gente cuando está en el espacio público. Siempre pensamos, y a mí me tocó también estar, como se habla, al frente de la ciudad, que Asunción necesita más íconos. Muchas otras ciudades, Rosario tenemos un monumento a la bandera, Buenos Aires, el Obelisco, todo el Cristo Redentor. No vamos a lo mejor a pretender tanto, pero me parece que, y vos hablabas de obras monumentales, de que por ahí todavía en Paraguay caben muchas de estas obras que sean simbólicas de cada ciudad, de cada región, ¿no? ¿Qué nos falta para llegar a concretar eso? Y falta, o sea, yo creo que es un inicio, que la escala de esta obra va a ayudar muchísimo más a que se abra más puertas para todos los artistas. Y en mi caso particular, también hace poquito se inauguró en Paraguay una obra que hice con el apoyo de una secretaría del Senado, comisiones le llaman a ella, que estaba Santa Cruz y también Almíes y Bonjoros, o sea, falta que haya más facilidad en todo lo que tiene que ver con los trámites para realizar las obras, por ejemplo. Claro, porque hay burocracia. Sí, porque hay gestión. Hay gestión, tiene que ser un llamado, tiene que ser todo legal, porque si no tiene problemas después con la justicia. Claro, hay todo un tema en ese sentido. Y también que muchas veces los artistas tenemos que involucrarnos más en ese proceso. Si bien es tedioso y lleva su tiempo, para mí, si les sirve, sobre todo a los más chicos, porque yo enseño también en la escuela y quiero estimularles ahora siempre, hay que ser más perseverante en lo que es la gestión del proceso para llegar a la obra. Porque también yo personalmente nunca digo, no hay apoyo para el arte. Siempre hablo de que hay que apoyar más el arte, pero no que no hay. Claro. Entonces, tipo, para mí que uno puede ir abriendo los caminos, también denunciar cuando no se llegan a concretar o cuando hay demasiada traba, pero hay gente que tiene ganas, hay gente con otra visión. Se nos está dando algo muy particular, que mucha de la gente que ahora asumió son jóvenes. Claro. Entonces, tienen otra visión. Tienen otra visión. La gente viajó más. Ya se da cuenta la gente que también, en general, a nivel país, que con un recapado no hay ninguna publicidad más. Ahora se tienen que hacer más obras. Sí. ¿Tienen sociedad de escultores? De escultores no. Hay asociaciones de artistas. Está Amigos del Arte, está Gente de Arte. Ahora hay una asociación avispa. Sí. Y yo particularmente todavía no tengo ninguna asociación. ¿Sabes por qué te decía? Porque los músicos han entendido este proceso y están haciendo sus... Refundaron la agremiación, la asociación de intérpretes, APA mismo tuvo un cambio. O sea, creo que por ahí también va a tener que ir más tarde o más temprano, ¿no? Yo creo que sí. Yo también me tendría que unir de alguna manera a alguna de las asociaciones. Y yo creo que también es muy lindo esto que está pasando a nivel de la prensa, cómo difunde cuando hay algo positivo. Porque yo también siempre me quejaba que todo el rato se muestra lo negativo y ahora me quedo con la boca cerrada porque hace falta que pasen más eventos culturales y que sean más cercanos a la gente. ¿Estás con 44 años? Cumplo 44 ahora en octubre. En octubre. Bueno, no quiero tener 44. Estás creo que en el momento más espectacular para desarrollarte como artista, ya con obras importantes, pero con todo un camino por delante. Así que, Juanpi, para mí es un gusto haberte traído acá esta noche. Se nos va acabando el tiempo. Te veo entusiasmado. Y sobre todo también dejando ya un legado que es tan importante. ¿Qué sueñas para el país, para el ámbito cultural, para nuestra sociedad? Sueño que haya, que se vuelva a tener dignidad en el trabajo. La gente tiene dignidad en el trabajo, visualiza completamente todo. Y también siempre hablamos de educación y salud, que sea más accesible, que los tiempos sean más cortos para todo lo que tenga que ver, por ejemplo, alguien que va a un centro de salud. Y que nuestra gente se pueda realizar. Y que se sensibilice más también a través del arte. Que en los colegios se estimule mucho más. Que los niños tengan también una visión más amplia que hay otras opciones. Y que trabajemos más en conjunto. Porque falta que nos involucremos más todos como sociedad. Que nos apropiemos también de la ciudad y de los espacios que nos pertenecen. Y que propongamos también las cosas que deseamos. Porque el cambio no va a generarse si es que uno no sale a la calle a plantear, a debatir lo que uno necesita. Mira, todo un programa de gobierno me diste, con una simple respuesta. Pero sí, está ahí. La dignidad del trabajo, la importancia de la educación y la revalorización del arte, como forma de vida inclusive, totalmente digna. No como un divertimento ni algo suplementario. Como algo central en la vida de mucha gente. Juanpi, muchísimas gracias por venir aquí esta noche a Miratec. Ganaste alguna vez un premio Canal 100, que es parte de este grupo. Así que sos medio de la casa. Muchísimas gracias. Gracias por recordar los premios Canal 100. Claro, cuando era bastante jovencito, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer la despedida, como siempre, agradeciendo a ustedes. Me imagino que con esto van a conocer mejor. Con la daña de la costanera, ahora ya pueden decirle, conozco al que hizo este monumento. Y es una persona llena de energía que quiere seguir produciendo para su país, simplemente. Nos vamos. Gracias y muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en la pantalla de Mega TV, como todos los días, de martes a viernes, dialogando con protagonistas de la sociedad. La ciudad traemos siempre de distintos sectores. Y cuando traemos un artista siempre nos resulta muy grato porque también creemos que así podemos promocionar algo que no siempre tiene todo el apoyo que se merece, que es la cultura de nuestro país y nuestros trabajadores de la cultura. Hoy vamos a estar con uno de ellos muy destacado, muy joven también, y miembro de una familia de artistas, de creadores. Él es Juan Pablo Pistilli Miranda. Se le dice Juanpi también. Esta es su breve semblanza. Ahora, enseguida comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Juan Pablo Pistilli Miranda nació en Asunción el 2 de octubre de 1979. Desde muy temprana edad se inició en el conocimiento de las artes en el taller de su padre, el prestigioso artista Hugo Pistilli, donde en forma lúdica concretó en total libertad sus primeros juguetes escultóricos. Cursó la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción y realizó estudios de escultura en Chile y en Brasil, así también sobregrabado en Argentina. Es profesor de escultura y grabado en el Instituto Superior de Bellas Artes y figura en el Diccionario de las Artes Visuales del Paraguay, Lisandro Cardoso, Fondec 2005, y en la Enciclopedia Paraguaya Luis Verón, ABC Color 2009. Merecedor de varias distinciones, en 1991 fue su primera mención en el concurso de pintura Radio Canal 100. En el 2004 recibió una mención de honor en el concurso de pintura Pindú. En el 2007 le otorgaron el premio Oscar Trinidad como personalidad destacada en escultura. En la actualidad se encuentra a cargo de la Casa Taller Pistilli 3215, donde desarrolla obras de pequeño y gran formato, dando énfasis en la producción de arte plástico. Bueno, estimado Juan Pablo, Juan Piz se te dice normalmente también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de estar contigo, Mario, y nada, para compartir un poquito. Claro, queremos contar tu historia, tu biografía autorizada. La no autorizada nos vamos a tocar por las dudas. Pero bueno, familia luego de artista. Vos creciste ya en un ambiente donde se estimulaba la creatividad. ¿Cómo era tu vida familiar de chico? Sí, yo soy el menor de cuatro hermanos y siempre tuvimos rodeado de arte. O sea, es como que para los demás no era normal cómo nos manejábamos, pero para mí siempre fue normal el ambiente artístico. Claro, ¿y cómo fue? ¿Tuviste que formarte académicamente o ya empíricamente comenzaste? El taller fue como un patio de juegos, o sea, crecimos muy libremente. Mi papá y mi mamá siempre nos estimularon, pero nunca nos impusieron nada. Ajá. Le acompañábamos siempre a los lanzamientos del libro, a las exposiciones, al teatro, y terminábamos siempre en el Bar San Roque, y después de eso iban también a la familia. Sí, la familia. Ahí nos vimos varias veces con Hugo. Sí, claro. Y eso también permitió que me acerque mucho más fácil al arte. Mi juguete también realicé en el taller. Y siempre teníamos esa libertad de estudiar, ir al colegio, todo, pero sí queríamos usar el taller. Mi papá nunca nos dijo, hace esto, o venía al taller a trabajar. Si queríamos ayudar, ayudábamos. De repente, siempre estábamos estimulados para dibujar, nos harían arcilla. Es como que teníamos presente el arte, pero libremente. Y ya de grande seguí la carrera de arquitectura. Claro, que solía ser la carrera que elegía la gente para tener una vinculación o relación con el arte, porque no había muchas disciplinas en esa época. Y los artistas, muchos pintores, muchos artistas plásticos, estudiaban arquitectura. Casi como una forma de estar conectados, ¿no? Sí, la Facultad de Arquitectura es un semillero realmente de artistas en todas las áreas. Es cierto. Yo siempre estoy muy agradecido de haber seguido y agradecido a todos los profesores y profesoras que tuve, porque la verdad que empecé a nombrar cuesta, pero es demasiado linda la formación y la cantidad de compañeros y compañeras también que uno hace amistad y los viajes. O sea, para mí es una carrera que abarca demasiadas áreas y que estimula al arte muchísimo. Pero no te dedicaste a la arquitectura en sí. No, no, porque también cuando ingresé a la Facultad de Arquitectura, fue como que mi pasión al arte se aproximó mucho más. Y ahí me empecé a ir al taller a frecuentar más. Claro. Y también fue como que le dije a mi papá que quería ser artista como algo trascendental. Y él me dijo agarrar los pinceles, la pintura, pintar. Y siempre era como que te permitía que vos hagas lo que vos querías. Pero pasaba y te decía de repente, atende tal cosa o fíjate en esto. De hecho, con la escultura, yo ya creía que hacía escultura y que era escultor. Y después de unos años que me iba al taller, cuando hice una escultura de un pez, él me dijo, ahora sí estaba haciendo escultura. Me dijo, y a mí fue como un estímulo, pero al mismo tiempo me hizo saber que para él no estaba haciendo todavía. Claro, lo anterior todavía no era. Claro, claro, qué curioso, ¿no? Porque hay un proceso hasta llegar a la creación artística en sí, ¿no? Claro. Y quizá lo otro fue parte de tu formación, más que nada. Sí, que es muy importante ese proceso y también la perseverancia, ¿verdad? Claro, evidentemente, Juanpi, también el artista se suele decir expresa lo que vive. Entonces también, bueno, ahora ya sos un cuarentón. Ahora ya viviste bastante más de lo que era cuando comenzaste casi como un niño. Y llegas a una obra que es muy simbólica para Asunción, que es la del ARPA. Quiero ir después más profundamente a eso, pero ¿consideras que es una de las obras culminantes de tu carrera, una de las más importantes? Sí, en el sentido de la trascendencia, porque la entrega, gracias a Dios, siempre doy todo de mí y mi equipo de trabajo también. Y con el ARPA se dio varias situaciones en el sentido de que el grupo humano también que ayudó, desde el ingeniero Chico Barín hasta Angie Duarte con el tema de toda la gestión de la municipalidad. Sí. Hasta la repercusión mediática, que eso siempre estoy demasiado agradecido a todos ustedes también de la prensa. La prensa reaccionó masivamente. Nos mimaron y nos ayudaron a que llegue mucho más rápido el mensaje y que la gente ya se apropie de la obra antes que se inaugure. Y la inauguración en sí con el concierto, con el maestro Sarán, que fue genial el concierto, todos los arpistas que se ofrecían para tocar en el día de la inauguración. Fue una fiesta. Y eso sumado a toda la gente también que apoyó en distintas áreas de la dirección de la municipalidad, no dimensionábamos la repercusión que iba a tener. Pudimos hacer en una escala adecuada para el espacio donde está. Sí. Y hacer una obra representativa de un símbolo patrio y que nos representa en tantas partes del mundo, nuestros artistas con la música. Para mí que se dieron varias situaciones que espero se puedan dar en otras obras, pero que para mí es difícil alcanzar que se conjuguen tantas cosas cuando uno está haciendo un monumento. Exacto. Ahí definiste muy bien porque el simbolismo del arpa es muy fuerte también para el paraguayo, ¿no? De hecho, tenemos los grandes festivales de arpa, tenemos grandes arpistas que siguen girando por el mundo. Es como un reconocimiento también. Ahora, después volverán los detalles de esa obra, pero estaba acá mirando. Hiciste también estudios afuera, Brasil, Chile, Argentina. ¿Qué estudiaste por ahí? Sí, viajé mucho. De hecho, mientras estaba en la Facultad de Arquitectura, yo siempre hablo como que una de mis mayores formaciones fue la LEA, que es el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura, que dentro de esos encuentros, aparte de la parte, vamos a decir, de la reunión en Sudamérica de los estudiantes, que era una fiesta, había talleres que iban también grandes arquitectos a desarrollar los talleres y había talleres de arte. Muchos talleres de arte pude realizar ahí. También conocí mucha gente que uno se podía quedar más tiempo, conocerle a otros talleres de artista. Viajé mucho también a muchos lugares con playa porque antes yo hacía aro y collares y recorrí bastante. Entonces, es como que fui sumando muchas experiencias, pero sin saber que ahora eso me iba a servir un montón. O sea, y ahora estoy como sintiendo que desde la Facultad de Arquitectura que vos mencionabas, hasta hacer aritos en la playa, hasta hacer talleres en los LEA, o sea, todo eso, ahora veo que todo sirvió. Formó parte, ¿no?, del camino, del viaje. Qué bueno eso de aritos y de collares, después te voy a preguntar también más porque me interesa mucho. Algún día quiero ir a una playa y me parece que ahí puede estar mi forma de manutención. Pero, ¿grabado también hiciste? Sí, grabado también y enseño en el Instituto Superior de Bellas Artes. Veo que está como algo importante en tu hoja de vida. El grabado es una técnica muy particular y que ha tenido grandes exponentes en el Paraguay desde Libia a Abramo, pasando por varios otros, ¿no? Sí, totalmente. Y en la Facultad, en el Instituto Superior de Bellas Artes, se le da mucho énfasis. De hecho, tiene muy buen resultado por la cantidad de buenos profesores que hay. Y los chicos también usan mucho este medio para expresarse porque dentro de lo que vienen a ser las distintas ramas del arte, es una técnica que, si bien tiene toda una metodología y hay muchos criterios de composición y de estructura para hacer una estampa, es de fácil acceso a algunas de las herramientas para hacer la impresión. Y la escuela cuenta también con la tinta y todo. Y en estos viajes también hice talleres grabados. O sea, nunca yo mostré tanto mi obra gráfica, pero siempre me apasionó. Y ahora que estoy enseñando también en Bellas Artes, aparte de Cultura, es como que me motiva muchísimo ver el resultado de los alumnos y cómo le acerca el arte. Ahora hay varios talleres también que se dan en forma privada. Estaba viendo como un resurgir del grabado y es muy bueno porque así se hace visible. Por ejemplo, ahora hay exposiciones de Livia Abramo, que es uno de nuestros grandes maestros y que fue el que más influenció, yo creo, en el ambiente nacional. Él y Josefina Plath fueron como precursores de esa semilla que ahora vemos los resultados, ahora de todos nuestros consagrados y se hace visible. Sí, se quedó toda una escuela a través de ellos, ¿no? Pero sigue siendo el grabado tradicional con madera, ¿se usa metal? Hay muchísimas posibilidades. En mi caso yo utilizo mucho el metal. César Chaparro es un profesor con el que compartimos la cátedra. Grisela Morel también. Héctor Estigarribia. O sea, hay como un espacio donde uno comparte su experiencia y se va experimentando bastante. A mí por lo menos me gusta mucho el grabado experimental. De hecho, trabajo mucho con ácido, con óxido, pero también me gusta mucho la parte más tipo de lo que está historizado y de las técnicas más tradicionales, que ahí hay colegas que desarrollan de mejor forma. Yo siempre me dejo llevar un poco más de dejar elementos, o sea, de utilizar también restos de matrices que yo ya había hecho en chapa y eso poder dejar plasmado. ¿Cuándo va a una exposición de grabado de Juan Pistilli? O sea, es que ahora que me preguntas me encanta que lo hagas porque justamente estoy trabajando en eso. Estaría bueno. Porque también quiero hacer como una individual para que se vea mi obra gráfica. Claro. Y un poco en el tiempo también, todo lo que fuiste haciendo desde hace tanto tiempo. Bueno, tengo que hacer la primera pausa. Es un gusto hablar con Juan Pistilli porque uno también va rememorando parte de lo que pasó en nuestro país en materia de artes visuales. Un camino que siempre fue muy sacrificado para mucha gente, pero que es muy positivo porque hay muy grandes referentes. Entonces, le voy a preguntar muchas cosas todavía a Juan Pistilli, es apenas el comienzo de este conversatorio que tenemos y donde también vamos a recorrer un poco lo que él ha hecho en materia de cultura a nivel local, internacional, los premios que ha ganado, en fin, parte de su vida. Ya volvemos con eso aquí, Conversando la Noche. Nuestro invitado de hoy es un artista visual, no sé si decirle artista práctico, escultor principalmente, pero además tiene el peso de un apellido muy fuerte. Pero no hablamos de tu mamá, ¿quién era la señora Miranda? Ella era la primera artista. Sí, ella pinta, de hecho ella terminó en Bellas Artes. O sea, mi papá y mi mamá se conocieron en Bellas Artes, le presentó a ellos Genaro Pindú. Mirá vos. O sea, todo en torno al arte y mi mamá siempre trabajó en el ambiente cultural porque apoya mucho la Asociación Amigos del Arte, que ahora hace poquito tuvieron una exposición por los 76 años creo que cumplió la sociedad y ella, aparte de ser artista, siempre leyó muchísimo y nos inculcó muchísimo en la lectura. De hecho, en las mesas en el San Roque cuando estaban, que compartíamos siempre con José Luis Apleyar, que para mí la figura Apleyar es como la de un tío. Sí, me imagino. Mi mamá es la que hablaba muchísimo con él y compartía un montón de cosas porque mi papá era como, siempre estaba con la papá, era más que tiraba chistes, escuchaba todo, pero era como más... Ahí estaba un grupo donde estaba mi suegro también, Miguel Caballero Figún, el proleta, también Juan Guerra Gaja, el pintor. Después fueron todos expulsados a las familias. Y ahí nos encontrábamos otra vez. Vos eras un muchachito chiquito todavía, pero estabas ahí detrás de tu papá y tu mamá siempre. Un lindo ambiente, ¿no? Un ambiente distinto para un chico. Completamente diferente. Te comento, para que tengas idea nomás de lo que para mí y para nuestra familia era eso. Yo una vez estaba muy molesto porque en tercero o cuarto grado, en cuarto grado creo que fue, hice una reacción sobre la primavera. Y yo era contra, entonces dice, odio la primavera. Y todo era odio, odio trinar de las aves, odio era para hacer contra. Y la profesora quería que redacte de nuevo la tarea. Y yo estaba enojado en la mesa y Apleyar me preguntó qué me pasaba porque tenía una cara de enojado, ¿verdad? Y le conté y yo tenía luego mi reacción, le mostré. Y él me corrigió solamente unas comas y me explicó cómo era el tema del pero. Pero alguna cuestión así de mi reacción, pero me dijo, no vayas a cambiar tu reacción. Anda a decirle a tu profesora que Apleyar dice que está bien tu reacción. Y yo me fui al colegio todo inflado. La profesora no sabía ni quién era Apleyar, pero a mí me hizo levantar el dedo de una manera impresionante. Qué buena anécdota. Claro, porque lo normal era decir que la primera era maravillosa. Pero sí, José Luis era un tipo muy afable, muy accesible. Bueno, todos ellos eran grandes personalidades, pero como que no se la creían, ¿no? Finalmente eran barroquianos comunes y corrientes, ¿no? Sí, y sobre todo que mantenían tradiciones, esa tertulia. Yo creo que la parte de la bohemia de esa época lastimosamente se perdió. Y que eso era como algo que incentivaba muchísimo esas reuniones después de los eventos. Ahora hay, pero es como que es más... Es diferente. No hay ese ambiente más romántico y más de compartir desde la risa hasta hablar de lo que se estaba trabajando. O sea, es diferente. Claro. La obra de tu papá, ¿cómo está distribuida? Ya está gente que compró colecciones particulares. ¿Hay una guía o por lo menos una suerte de inventario de todo lo que él hizo? Nosotros estamos trabajando en un inventario. Tenemos la suerte que mi papá trabajaba sin parar. Y su obra, lo que él logró con la línea, con lo que él denunciaba, y todas las esculturas las hacía como al instante denunciando algo que estaba pasando. Entonces tuvo mucha producción y tenemos muchas obras de distintas series. Y sí hay coleccionistas que todavía adquieren obra de él. Siempre igual estamos a disposición si alguien quiere una obra. Claro. Porque tenemos el catálogo de lo que todavía es el patrimonio de mi mamá. Ah, entiendo. Y nosotros lo que queremos hacer en algún momento es el libro. Que no pudimos hacer, nos quedamos como un poco estancados en eso, porque cuando estábamos haciendo el libro falleció mi papá repentinamente. Ajá. Y muchas cosas hicimos desde la plazoleta que está sobre Mariscal López, que lleva su nombre. Pero hay algunas cosas que como que estamos retomando ahora. Y mi mamá también siempre nos ayudó en todo. Y es como que ahora está retomando todas esas actividades que son proyectos que tenemos. Porque en el taller tenemos obras expuestas que la gente pueda visitar. Pero querríamos hacer más adelante algún museo. O sea, en la Casa Taller Pistillo uno puede ver obras de tu papá. Sí. Ahí pueden visitar, se agendan previamente conmigo. Ok. Tengo en exposición lo que sería, lo que yo estoy trabajando. Ajá. Pero tengo un espacio que yo le llamo el pasaje de las esculturas, que durante la pandemia, dentro de ese encierro, me di cuenta que había sido, soy coleccionista también de escultor, de la escultura de los artistas nacionales y tengo más de 20 obras. Ajá. Un pequeño museo. Sí, estoy tratando de encarar, si le llamo de otra manera, porque también todavía no estoy formalizando. Pero dentro de ese espacio, tengo un lugar donde estoy empezando a mostrar las obras de mi papá de distintas épocas. Claro. Si bien estoy mostrando obras de artistas nacionales, le quiero dar énfasis a lo que es la obra de mi papá para trabajar la memoria y para que los colegios y el que desee pueda acercarse a ver un poquito. Vamos a pedir poner en un zócalo el número de contacto contigo, porque hay gente que va a estar interesada en ir a ver eso. ¿También interactuar en redes sociales o no sos tan amigo? ¿Hacés Instagram y compañía? Sí. ¿Es necesario ahora, no? Es necesario y la pandemia también me hizo amigarme con las redes. Claro. Porque también fue una experiencia que a todos nos dolió y todos también perdimos gente. Pero a mí en ese sentido el encierro me hizo bien en la producción de cómo encarar mi vida con las redes, por ejemplo. Claro. Y yo empecé a desarrollar un tema que es sobre el colibrí, que la gente relaciona mucho siempre con el tema del ser querido que ya no está y que te visita. Hay como muchas historias en torno a ello y me sirvió mucho hacer esta escultura porque iba subiendo a las redes y la gente le gustaba, reservaba, me transfería allá y yo hacía delivery de mi escultura, me era muy simpático, pero me ayudó mucho a empezar a entrarme más a las redes. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? He hablado con varios artistas plásticos en este programa y no es fácil el mercado del arte, ¿verdad? O sea, el artista tiene que ser también de su propio agente en este país, no es que no está tan profesionalizado como en otros, ¿no? ¿De qué vive un escultor? Y yo personalmente vivo de mi producción, pero siempre estoy tratando de generar proyectos. Claro. O sea, me interesa mucho la escala monumental. Ajá. Todas mis obras, la mayoría que realizo, la estoy pensando en grande. Siempre pienso como que lo que hago es una maqueta. Si bien son obras acabadas, siempre tienen proporciones que se pueden pasar en otra escala. En otra escala. Y a mí me ayuda mucho el ritmo de trabajo que tengo porque tengo un equipo de trabajo ya conformado. Entonces, eso me permite también que yo tenga que tener una disciplina de trabajo porque también yo, tipo, tengo que pagar sueldo. Claro, claro. Es una pequeña industria. ¿Trabajas con metal? Con metal, con acero inoxidable, con el hierro, que eso mamé de chico, vamos a decir. O sea, que como que me llegó súper bien. También trabajo bronce cuando es más por encargo. En fundición, ¿verdad? Que ahora tiene un espacio el ingeniero Arrizones que se llama Tiki. Sí. Un espacio cultural que está también Ingrid Seale ahí trabajando. Y Erico, que era el ayudante de Beckerman, está ahí en la parte de la fundición. Ajá. Trabajo también en resina, madera, piedra. O sea, se me conoce más por el metal. Sí. Pero igual desarrollo las obras según el tema que quiero desarrollar. Y en piedra, por ejemplo, hice una cultura muy grande en Corea hace 10 años. Y los materiales es como que voy experimentando. Y si alguien me dice trabajar tal material, le digo que sí. Y voy a investigar igual. Porque la construcción de la obra en el espacio, tengo mucha libertad en eso. Entonces, después pasar a distintos materiales ya es una cuestión técnica. Qué interesante esto. Y ahora tengo que hacer la pausa, pero también quiero volver sobre eso. ¿Cómo es un trabajo prueba y error? ¿Qué pasa si no sale lo que uno quiere? Se destruye, se tiene que hacer de vuelta a la vuelta. Porque es más fácil dibujar y borrar y listo, hacer de nuevo. Pero una escultura ya es más complicado. Es curioso, ¿no? Y aparte nos da la muestra del gran trabajo y el esfuerzo que es hacer estas obras. Y más todavía se adquieren proporciones monumentales, como decía Juan Pique. A mí me parece que nos falta más en Paraguay también. Hacemos una pausa y volvemos con eso. ¡Gracias!